Hola, ¿qué onda? Yo soy Val, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que me visitas, yo te recomiendo que le piques al botoncito rojo de abajo que dice suscríbete. Y si ya estás suscrito, entonces te invito a que le piques a la campanita de notificaciones para que te llegue... Pues la notificación, ¿verdad? De cada que yo subo video. No sé qué estoy diciendo. El día de hoy, como lo dice el título del video, les traigo mi top 5 de mejores lecturas del año 2017. Sé que a lo mejor estaban esperando muchísimo este video y que a lo mejor estaban esperándose un top 10 o un top 17, porque fue al 2017. Pero no, yo traigo un top 5. Siento que tuve muy buenas lecturas el año pasado, pero también tuve bastantes malas o bastantes meh. Bueno, y si tomamos en cuenta que solo leí 25 libros, pues darles un top 10 iba a ser como... Échate la mitad de los libros que leíste en un top 9. Y pues eso no se trataba, ¿verdad? Entonces les traigo mi top 5. Recuerden que hice reseña de algunos de estos libros y están ahí abajo en la cajita, please, por si te interesa una opinión más detallada. Entonces, pues, vamos a darle. El número 5 de los mejores libros que leí el año pasado es Adiós a Dylan de Alejandro Carrillo. Este libro que, la verdad, me sorprendió muchísimo la manera en que está redactado, escrito, pensado, analizado, todo. Pero algo es un premio a Mauricio Achar. La verdad, es un libro que me sorprendió muchísimo. Yo no tenía muchas ganas de leerlo cuando lo vi, pero afortunadamente Alejandro se puso en contacto conmigo e hizo que el libro llegara a mis manos. Estaba muy dudosa de leerlo, ¿no? Pero cuando lo leí me quedé así de... O sea, de verdad, te dejas sin palabras lo bien que está escrito, lo bien que está hecho este libro. Tengo una reseña más completa, pero antes que nada quiero decirles que en ese video la regué un poquito y es que le cambié el nombre a nuestro personaje principal porque, pues, torpe, ¿no? Ya saben. Entonces, sí, solamente quiero pedir una disculpa a eso, a Alejandro Carrillo y a todas las personas que amaron este libro como yo, porque, pues, Valeria Ston, tal vez, y así se le fue la onda y le cambió el nombre al personaje principal. Se le hizo fácil, lo siento, perdón, por favor, perdónenme, y así. Pero sí, este libro estuvo buenísimo. Este está la posición número 5 de los 5 mejores libros que leí el año pasado. El número 4 está Todos los Esos Nuestros de Catalina Aguilar Mastretta. Este libro que Jesús, bendito de Veracruz, jamás creo yo me había sentido tan un personaje en mi vida como esto. Muchos lo van a tomar a mal, muchos van a decir, ay, pobre Valeria, muchos lo van a tener como muy bien. Yo lo tomé como las 3 al mismo tiempo, pero fue un libro que dije increíble. O sea, esta mujer es una genio por haberse atrevido a escribir una novela de este modo, donde te hace sentir todo al mismo tiempo, donde te hace darte cuenta de tantas cosas y decirte, despierta niña, o qué bueno que ya despertaste. Pero es un libro maravilloso. Además de que fue la primera lectura del año pasado por mi círculo de lectura aquí en Long Guanajuato. Y pues, no les puedo decir más. Simplemente que por algo está en mi top 5 y por algo es la posición número 4. En el puesto número 3 tenemos Todo lo que podríamos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo, de mi autor favorito, precioso, Albert Espinosa, cómo no. Y pues, bueno, ¿qué les puedo decir de este libro? Para que se les ha totalmente marcado, como todos los libros que he leído de Albert. Es un libro que me ha sorprendido de una manera asombrosa. Es un libro que tiene un final. Cuando les digo inesperado, de verdad es inesperado. O sea, hay libros que tienen finales inesperados y este. Hay libros que te dejan con la boca abierta y este. Hay libros que te dejan diciendo qué carajos y este. Y es que este final que tiene este libro lo es todo. O sea, ¿en qué momento Alberto Espinosa dijo, sí, Tim, este es el final? No sé, pero jugó con mi mente muy cañón y por eso mismo está en la posición número 3 de este top 5 del 2017. Llegamos rápidamente a la posición número 2 y obviamente no podía faltar en este top. El libro naranja, no sé por qué. Tiqui, tiquitín, tiqui, tiquitín. Espero que así se corra un poco. Bien, más o menos. Bueno, obviamente no podía faltar algo de poesía en mi top. Ustedes saben que yo amo la poesía, escribo poesía y soy poesía. Qué chistosa, Valeria. Pero no, en serio, amo la poesía. Y el año pasado llegó a mi vida una autora feminista, todo de la vida, una autora que escribe de una manera que te toca las entrañas y el corazón, de una manera fabulosa y hermosa. De un modo en que tú dices, quiero que este libro lo lea todo el mundo para que entienda lo que pasamos las mujeres en algunas ocasiones, ¿no? Obviamente estoy hablando de Rupi Kaur y obviamente hablo de su libro Otras maneras de usar la boca. En inglés es Honey and Milk. Es el libro que todo mundo leyó, que no todo mundo amó, porque no muchos entienden como este lado feminista y no muchos entienden la poesía. Y menos la poesía feminista. Entonces, este libro me marcó muchísimo. Uf, fue asombroso. Entonces, yo les recomiendo muchísimo que vean mi opinión completa de este libro, porque no puedo decirles más. O sea, simplemente por algo es el número 2 en mi top 5 del 2017 y ¡guau! O sea, también leí The Son of Her Flowers, que fue el último libro que sacó, pero no me tocó tanto como este. Son poesías feministas, pero entre ellas un poco distintas. Entonces, me gustó mucho The Son of Her Flowers, pero no logró gustarme al grado de este como para estar en el top. Entonces, este libro tiene un lugar muy especial en mi corazón. Y finalmente, pero no menos importante, y menos si es el número 1 de mi top. Un libro que yo duré con él como años, literalmente años en mi estantería. Un libro que yo dije, ¿por qué carajos? Todo mundo habla también de él. Ha de estar súper sobrevalorado. Ha de ser un libro que pesado se ve de leer, porque es como así de gordo. Es un libro de un autor que mucha gente odia o que mucha gente ama. No, no estoy hablando de coelo. Es un libro que creo que va a ser serie o estaba pensada en hacer película. No sé, no estoy muy segura. Pero cuando por fin lo tomé y dije, es el momento, es el momento ideal de leerlo. ¡Guau! O sea, es guau. Obviamente estoy hablando de Diablo Guardián de Javier Velasco. Es un libro que no muchas personas logran entender. Que no muchas personas logran decir, ¡Guau! ¡Qué hermoso libro! ¡Qué chido el libro! ¡Es genial! No. Mucha gente es como, ¿Por qué leíste Diablo Guardián? Es la peor historia del mundo. No, 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 no. Me perdonan, pero no. Diablo Guardián de Javier Velasco es la novela. O sea, después de este libro yo quiero leer y tragarme todo el asco. No sé si sea igual de bueno que esto. Pero de verdad, este libro es una obra. O sea, una obra maestra. La forma en la que está escrita. La forma en la que está narrada. Desde los puntos de vista de tantas personas que está hablada. Cómo este hombre se puede meter dentro de la cabeza de una chavita como Violeta. Soy una persona antes y después de haber leído Diablo Guardián de Javier Velasco. Así se los pongo. Y por eso, por eso está en el número uno de mi top 5 de mejores lecturas del 2017. Hice una, un poema reseña. Por si gustan, verlo. Es de mis favoritos, es de mis videos favoritos. Y, wow, no saben el cariño que le tengo a este libro. También lo intentamos leer en mi círculo de lectura. Y digo, lo intentamos porque no fue fácil de digerir para el rango de edades que manejo en mi círculo de lectura. Pero hubo quienes sí lo lograron y quienes lo amaron. Y les fascinó y, wow, con la plática que se puso. Entonces, es fabuloso. Además de que tiene una nueva edición. Es de bolsillo. Pero atrás, aparte, viene como con preguntas para debatir. Entonces, se puso más rico el debate ahí en el círculo de lectura. Pero, si nunca han ido a Velasco, les recomiendo que empiecen por esto. Es maravilloso. Es lo único que voy a decir. Y, pues, bueno, así nada más. Ay, me pegué en el rostro. Estas son las 5 mejores lecturas de mi 2017. Ustedes, al menos, compártanme ahí abajo en los comentarios dos de sus mejores lecturas del año pasado. Por favor, quiero saberlo. Díganme si ya leyeron alguno de estos libros. Díganme si vieron las opiniones de cada uno de estos libros. Porque, afortunadamente, de todos tengo opinión. Entonces, pues sí. Ya saben que todas mis redes sociales están ahí abajo, en la cajita feliz. Que si le picas aquí, puedes ir a mi video pasado. Que si le picas aquí, puedes ir a otro video un poco más pasado. Y que si le picas aquí, te puedes suscribir a mi canal. Entonces, pues, nada. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Vale. Les mando un super beso muy, muy, muy grande, muy enorme. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.